Armen la valija conmigo. Bueno, hola, para los que no me conocen, soy Yuli. Para los que sí me conocen, ¿cómo están? Los extrañé y bienvenidos a un nuevo video. Esa es la valija que voy a usar, no tengo idea. Mi mamá no me ha respondido a dónde carajo tengo que comentar las cosas. Pero, mientras tanto, les voy a mostrar qué voy a llevar. Es mucho, es poco, la verdad que no lo sé. Siento que la ropa está bien, como que no es tanta, pero como que va bien. Me voy tres semanas más o menos, pero llevo muchas cosas. Tengo muchas como cositas. Pero bueno, empezamos por la ropa. Me voy a ir al lugar donde hace calor, así que la ropa de verano siempre es más chiquitita. Tenemos musculosas de colores. Estas son todas como musculosas de distintos colores. Algunas como de esta tela y otras como de algodón normales. Así que, unas musculosas. Después tengo esta musculosa blanca básica también. Otra musculosa blanca básica que combina con todo. Yo como que apunté a llevar básicos y como algunas cosas de color. Pero como que llevo cosas básicas como para no tener que pensar mucho cómo voy a poner. Como que todo se combine con todo. Después llevo esta que es blanca y negra. Y llevo una básica negra. O sea, un par de básicas, un par de musculosas de color. Y esas son las remeras. También voy a llevar esta que es manga larga, así como cortada. Por si me hace frío en algún momento o a la noche. Como para tener algo para ponerme. Y estas son las partes de abajo. Las pusimos más creativas. Además de este chalequito verde. Voy a llevar este vestido rosa, digamos, para el día. Es como muy fresquito, muy lindo. Voy a llevar dos vestidos así como más de noche. Pero siento que si lo pongo con algunas zapatillas blancas como que lo podría usar durante el día también. También llevo este que es como así re lindo. Que lo habrán visto en algún video porque lo mostré un montón. Pero bueno, también voy a llevar este para el día. Y uno negro así de esta tela que lo puedo usar en el día y en la noche. No se los muestro abiertos porque siento que es como real pedo. Pero este es como se ata así arriba. O lo podés atar como cruzado. Está bueno. Y aparte porque ya doblé todo. Después llevo este short deportivo. Porque no sé, es re cómodo y re fachero. Voy a llevar esta pollerita pantalón. Que como que la puedo usar durante el día y durante la noche. Dependiendo de lo que le ponga. Me parece que se nota que me gusta este color. Después tengo esta pollera. Que no sé si me convence tanto. Pero la compré en una feria americana. Y como que es mucho más larga de lo que parece. También es medio pollerita pantalón. Pero nada, siento que si la combino con cosas buenas va a quedar linda. Y como que la quiero estrenar. Después me llevo este pantalón sastrero. Que también la compré en una feria americana. 400 pesos me salió. Lo estoy usando un montón. Pero bueno, acá hace frío. Y a donde voy hace calor. Entonces no sé. Pero bueno, de vuelta. Para la noche. O por algún día si hace frío o lo que sea. Aparte es como, no es tan pesado. Así que juega. Mi mamá me acaba de mandar un mensaje. Que dice que cada uno tiene que poner todo esto en una valija chica. No estaría viéndolo sucederme. Entonces, obviamente dentro de los básicos un short de jean. Creo que es el único short de jean que tengo que me entra. Y obviamente mi jean favorito. Que es este que tenemos acá. Que bueno, capaz lo vieron porque lo uso siempre. Pero tiene como estos detallitos acá al costado. Y también tiene como unos bolsillos. Que nada, me encanta este jean. O sea, además queda con todo. Combina con todo. Pero los días que haga más frío. Va perfecto. Después, buzos. Voy a llevar el que tengo puesto. Que seguramente sea lo que use en el avión. Y después voy a llevar este. Y capaz alguno más. Estoy entre llevar uno negro o uno blanco. Porque además quiero llevarme como una campera. Así que no sé. Tipo, tiene que entrar, ¿me entiendes? Pero este seguramente porque es mi favorito. Bueno, después, infaltable un libro. Este no sé si es una gran decisión porque es muy largo. Pero por las dudas, en vez de llevar dos. Me llevo este para leer en el avión. Cuando viaje o lo que sea. Esperando en el aeropuerto capaz. Así que este libro me voy a llevar. Que me lo compré en la feria del libro. Voy a llevarme mis anteojos. Que empecé a usar anteojos. Porque me estoy quedando totalmente ciega de tanto usar la computadora. No sé qué onda, ¿les gustan? Obviamente llevo mi billetera con mis documentos y toda la cosa. Del lente de sol voy a llevar estos. Para los días que me sienta más fachera. Y después voy a buscar algunos como negros normales. Porque capaz algún día me da vergüenza. Porque yo soy muy vergonzosa. Pero no se sorprendan si siguen viendo cosas verdes tipo aparecer. Después, tenemos el neceser número uno. De bastantes. Acá adentro nada, llevo como medicamentos, colitas de pelo, más colitas de pelo, algunos invisibles. Hay un proceso mental de por qué todo esto está en el mismo lugar que no puedo explicar, pero existe. Tijerita, como cosas que podría llegar a necesitar. No sé, una lima, unos pañuelitos. Como todo esto metido acá. Después pasamos al neceser número dos. Este es como más las cosas de skin care. También metí acá mi perfume. También agarré este cosito para sacar un maquillaje y no tener que llevar algodón. Bien así eco-friendly la cosa. Obviamente, cepillo de dientes. Llevo mi limpiador facial favorito. Siempre que viajo a la piel se me hace mierda. Así que, limpiador facial. Después este óleo para el pelo de Pantene. Desodorante y desmaquillante. Chiquitito. Para que entre. Neceser número tres. Es el neceser del maquillaje. Acá hay maquillaje suficiente como para hacer un maquillaje tranquilo, normal. Porque yo voy a estar grabando mucho contenido. Les aviso desde ya que lo vayan después a ver cuando lo suba. Así que tengo que estar fachera, ¿me entendés? Y me voy a sacar muchas fotos. Así que hay que estar linda. Tengo un bronzer que a esta altura está medio pateado, pero sirve igual. Tengo esta paletita de rubores de Da Pop. Obviamente, un polvo compacto. Un corrector. Este que es como un dúo de iluminador y como para hacer el contorno. Este también doble para las cejas. Este rímel de L'Oreal y seguramente agarré otro porque no me gusta tanto este, pero es como el que tengo a mano. Gel para las cejas. Este delineador que me lo compré hace poquito, que es el de Better Than Sex. Y un labial. Voy a usar este labial. Probablemente no, pero nunca se sabe. Y algunas brochitas como para poner todo. Después, neceser número cuatro. Acá básicamente tengo las cosas que necesito para lo tecnológico. Primero tengo el micrófono para celular. Que bueno, viene con la plumita de esta, no sé cómo se llama, pero para grabar los videos y que no tengan un audio de mierda. Pues cargador de compu y cargador de celu, obviamente. Y esta zapatilla que es genial porque tiene para conectar USB y cualquier tipo de enchufe. Así que siempre la llevo a los viajes porque es buenísima. Y nada, eso va dentro del neceser número cuatro. Y bueno, obviamente me faltan los auriculares, pero los tengo abajo. Así que se lo voy a agregar después. Y ahora sí, por último, les muestro mi nuevo chiche que les va a encantar. Porque esto fue inversión para el canal, así que ojo. Es mi nuevo estabilizador. Este básicamente es para poner el teléfono y estabilizar justamente los videos para que no se vean todos rebotando. Así que nada, va a haber videos de mejor calidad en el canal. Porque a medida que vaya caminando y grabando las cosas, como que se va a ver todo más estable. Y nada, van a poder verlo mejor ustedes. Así que este está muy bueno. Y a la vez viene con el cosito para trípode. Así que nada, viene genial como para grabar videos de TikTok o lo que sea. Y bueno, nada. También obviamente tengo el cargador de este. Bueno, acá tienen todo lo que voy a llevar. Vas a agregar algunas otras cosas que me haya olvidado. No sé, los auriculares o cosas así. Y también voy a llevar mi computadora. Así que voy a estar como editando los videos en el momento. Como para tratar de seguir con la constancia de hacer un video por semana. Y que ustedes también puedan ver en vivo y en directo que es lo que estoy haciendo. Les aviso que voy a estar blogueando todos los días en Instagram. O sea, en las historias voy a ir subiendo lo que voy a hacer. Porque voy a tener el chip como para tener internet. Y bueno, también obviamente voy a estar subiendo a TikTok diariamente todo lo que hago. Y bueno, cosas que capaz acá en YouTube no voy a mostrar. O capaz lo suba los shorts. Así que nada, estén atentos. Les dejo mi Instagram acá abajo en la descripción para que vayan a seguirme. Si quieren ver como el contenido día a día. Y también tienen mi TikTok, mi Twitch y mi Spotify donde subo podcast. Así que nada, saben que con suscribirse me ayuda un montón. Comentenme qué les pareció este video. Qué les gustaría ver en el próximo video. Y bueno, nada, cualquier cosa que sea que quieran decir. Así que nada, los veo en el próximo video. Les mando un beso. ¡Mua!